qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy les traigo el último lanzamiento de la casa de orto parisi y estamos hablando ni nada más ni nada menos que de cuoium así que si quieren ver la reseña completa de esta fragancia y mi opinión sobre ella por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con la reseña vamos a hablar brevemente del tema de su packaging como pueden llegar a ver el packaging es el mismo que siempre solamente que cambia una cosita y es que le pusieron como esta chaquetita de cuero que bueno si nosotros se lo queremos sacar se puede sacar tranquilamente y nos vamos a encontrar con el típico frasquito de siempre vamos a tomar el tiempito para sacarlo porque está un poquito de presión pero se puede sacar lo más bien y vamos a ver qué es el mismo frasquito que el de siempre ahí lo ven y para ponerse después bueno lo podemos poner tranquilamente de esta forma vamos a dejarlo así con el nombrecito ahí y queda como siempre bueno obviamente aquí nos traen como siempre la casa de orto parisi su frasco de 50 mililitros en concentración de extracto de perfume la cajita como la de siempre que se puede llegar a chequear que cuando se abre se desarma así y en mi opinión como siempre digo es una caja la verdad que demasiado grande se desarma no es consistente no es dura la verdad que yo preferiría otro tipo de presentaciones pero queda vistosa como la marca como tal vamos a atomizar un poquito esta fragancia y esta fragancia de paso para comentarles que fue lanzada en el año 2021 si el año pasado y la nariz como siempre es alessandro voltieri vamos a atomizar ahí la fragancia como siempre vamos a hablar un poquitito de ella que yo ya la tengo atomizada y estuve la verdad que viendo cómo se comportaba en el día de hoy aunque ya la vengo probando hace bastante este perfume obviamente como todo siempre en la casa de sobre todo orto parisi pero bueno nasomato también hace sus cositas no nos indica qué notas tiene esta fragancia como tal con lo cual lo mismo que pasa en terroni y en megamare que son reseñas que la pueden llegar a chequear en mi canal van a salir de vez en cuando aquí en el vídeo las etiquetas para que la vayan a ver son realmente como los deja siempre a criterio de cada uno no el tema de las notas pero bueno aquí sí que se destaca y se puede llegar a percibir ya de primeras la nota de cuero un cuero que es diferente a lo que nosotros podemos llegar a chequear en lo que es hombre leder tascan leder la yuca buen purón de raza así ese cuero que es un poquito más vamos a decir como moderno como un estilo de cuero de alta gama aquí se percibe ya un cuero un poquito más como labrado un poquito más sucio un poco más animálico como el caballo también se le puede percibir entonces a eso notas animálicas porque tiene su parte animal y que esta fragancia y tiene una parte bastante fuerte ahumada un ahumado que me hace acordar muchísimo al ahumado que tiene por ejemplo su hermanito primo terroni que bueno tiene este tipo de ahumado que en esta ocasión sí que se ve en terroni diferente porque porque es una composición quizás un poquito que va para el ahumado y un poco una parte como ambarada tiene como un fruto rojo parece que se le persigue como una cereza en cambio en esta ocasión no encontramos esa parte ambarada yo no la percibo muchos dicen que esta no que esta fragancia como le hace acordar un poco a lo que viene siendo el chocolate de bocanera sinceramente yo las tengo atomizado aquí recién y lo estuve averiguando en comprobando lo así y yo realmente no le percibo esa nota de chocolate como tal si le puedo seguir pero muy pequeño así una parte ambarada pero muy pequeño aquí lo que hace bastante hincapié en esta fragancia sobre todo en su salida es esta parte de cuero animal y acá sucia un poco ahumada bastante fuerte que nos hace acordar bastante ese ahumado a terroni no obviamente cuando el perfume empieza a ir secándose en lo que es la potencia del cuero va a seguir estando lo que si va a bajar un poquitito es la nota ahumada y quizás ahí yo le llevo a percibir unas notas un poquito lo animálico vuelve a subir un poquito más no va a lo animálico fecal ni animálico un poco más tipo comorín sino que es una mezcla de las dos te das cuenta que es una mezcla entre las dos queda algo bastante retador pero lo bueno es que empieza a mermar bastante y empiezan a salir como notas aromáticas eso es lo que yo percibo un poco verbales pero no son protagonistas aquí el protagonista es este cuero ahumado la verdad que es un perfume eso es lo que yo puedo comentar sobre esta fragancia la verdad que es un perfume como siempre nos viene presentando la casa de orto parisi de excelente rendimiento y este no es uno menos sino que es en mi opinión un perfume excelente de un performance formidable que estamos hablando de que nos dura aproximadamente por encima de las 12 horas esta fragancia como tal lo cual recomiendo al igual que con terronio con mega mare en esos casos de chequear antes siempre unas atomizaciones para ver cuánto nos vamos a atomizar porque son perfumes muy invasivos sobre todo este junto con el de terroni son perfumes bastante invasivos en mi opinión esta fragancia como tal tiene un poquito más de duración y quizás un poquito menos de proyección sí que a la salida sale bastante fuerte yo pienso que es una fragancia que por más de dos metros tres metros hasta inclusive te van a sentir las primeras dos a tres horas cuando por ejemplo en terroni quizás es un poquito menos pero sigue como proyectando un poco más en este o en esta ocasión en esta fragancia después de esas tres horitas se va a quedar en una burbuja unipersonal hasta un poquito más pero es un perfume que se va a ir más o menos quedando bastante ras de piel pero siempre te va a acompañar de hecho si nosotros colocamos una fragancia en algún tipo de vestimenta se van a dar cuenta como el caso de terroni en el de mega mare que son fragancias que si se quedan ahí impregnadas van a quedar por mucho tiempo fragancias con mucha consistencia de extractos de esencias muy fuertes obviamente que es una casa que en eso sí que hace mucho hincapié en el tema de las duraciones y está bueno obviamente es una de ellas es una fragancia que dura bastante en cuanto al tema del clima para mí es una fragancia que va muchísimo para los climas más frescos esta nota ahumada es bastante persistente durante toda la fragancia y también esta nota de cuero oscuro animálico eso hace genera a que sea una fragancia que yo en mi opinión para mí es bastante invierno pero en otoño también se puede utilizar primavera y verano en mi opinión totalmente descartado a no ser que en una noche de primavera fresca en una salida o algo así lo queremos utilizar con pocas atomizaciones puede llegar a ser también vamos a hablar un poquito del etiquetado de esta fragancia en mi opinión obviamente orto parisi nos dice siempre que las fragancias son netamente unisex en mi opinión esta fragancia se tira más al público masculino que al unisex hasta inclusive por este tema de notas tan pesadas tan oscuras y tan fuertes que termina generando una composición aromática que se destina un poquito más a un público masculino las mujeres que tengan ganas de probar obviamente siempre que puedan hacerlo fíjense si va bien en su piel si generan cumplidos o si se sienten cómodas utilizando esta fragancia pero es una fragancia bastante oscura en mi opinión quizás en el caso que mencionábamos recién del terroni en mi opinión esta fragancia se torna un poquito ahumada pero un poquitito más que se va para el lado tipo como cereza podría llegar a utilizar un poquito más una mujer un terroni pero en el caso este es como que se complica un poco más porque ya tenemos un cuero animalico y fuerte obviamente que el tema de cómo utilizamos esta fragancia en mi opinión va para lo casual y semi formal la formalidad puede ser llega a tocar apenitas ahí el tema de la formalidad porque si usamos un poquitito menos de atomizaciones el tema de lo ahumado es que genera mucha pero mucha presencia en el lugar donde queremos estar entonces el tema de la formalidad en mi opinión está ahí rozando lo hay pero casual y semi formal sin lugar a dudas obviamente vestimenta de esta fragancia me encanta con chaqueta de cuero bien vestido se puede llegar a utilizar pero a mí me representa esto como estas fragancias fuertes de cuero con chaqueta de cuero con algo de cuero o quizás vestido bien de negro es una fragancia que me gusta muchísimo como se compagina con esta fragancia no obviamente hasta aquí ha terminado la reseña como tal ahora vamos a hablar un poquitito sobre puntos positivos y puntos negativos y si vale la pena tener este cuero en la colección obviamente que es una fragancia la última propuesta que nos trae orto parisi o alessandro voltieri como puntos positivos obviamente es la composición aromática hay que decirlo que bueno obviamente esto puede ser positivo y negativo pero a mí como yo estoy haciendo la reseña y es bastante subjetivo desde mi opinión para mí es una composición aromática bastante buena novedosa diferente en lo que nos trae la marca como tal y además lo que nos ofrece la perfumería el mundo la perfumería general obviamente hay muchas fragancias que tienen cuero ahumado fuerte arretador animálico pero como esta composición aromática que tiene como el adn parecido a lo ahumado del terroni me gusta muchísimo este adn siempre lo podemos encontrar en algunas de sus fragancias como tal no obviamente muchos hasta inclusive los llegan a comparar con lo ambarado del bocanera en cuanto a lo mínimo amarado chocolatado que le persiguen del bocanera que también es de la marca o también puede llegar a ser que lo comparen con la oscuridad del black afgano que también es de nasomato de alessandro voltieri tiene como un adn una reminiscencia que algunas de éstas nos va a aparecer pero me gusta muchísimo a mí el el grado de composición aromática retadora y buena que tiene la fragancia porque a pesar de ser bastante retadora la fragancia tiene como algo ese adn que ya una vez que nos familiaricemos con este tipo de adn ya vamos a entender un poquito más las fragancias que nos propone alessandro voltieri otro punto a favor obviamente es el tema del performance increíble performance que a la vez también termina siendo perjudicial y van a ser pero si te dura mucho más te proyecta mucho más cómo puede ser esto perjudicial porque si nos sobre atomizamos es una fragancia que va a ser bastante tediosa y además si atomizamos mucho en ropa puede ser que se nos quede la ropa impregnadas muy seguro que sí a este aroma y que se nos ha bastante complicado dejarlo sin aroma como tal a la ropa que llevemos no obviamente esto es un punto súper a favor porque los perfumes con mejor rendimiento proyección performance general terminan siendo un punto súper positivo que esta fragancia sí que lo tiene obviamente puntos negativos es muy subjetivo obviamente que puede desear hacer el tema del cumplido los cumplidos con esta fragancia no los vamos a tener si buscamos una fragancia cero retadora poco animalica un cuero como el estilo del hombre leather del tascan leather no lo vamos a conseguir aquí encontramos un tipo de cuero que se va para una parte animalica y oscura muy oscuro no se va tan a lo animalico como algunas fragancias que nos presenta por ejemplo francesca bianchi que tiene este toque más animalico aquí sí vamos a tener pero un poco más oscuro con este ahumado que ya les comento entonces esto quizás puede ser un punto negativo como tal si buscamos cumplidos o si buscamos obviamente algo no tan retador esto es lo único que yo puedo tomar como punto negativo obviamente van a decir pero tampoco es muy versátil si no es una fragancia versátil puede ser otro punto negativo y hay que tener en cuenta eso pero lo mismo que me pasa quizás con interlude que son fragancias que son muy complicadas de utilizar en el sentido de que tenemos que buscar una ocasión un momento ideal si eso puede ser también otro punto negativo el tema del grado de versatilidad esta fragancia porque además de ser una fragancia para climas frescos es muy complicado utilizarla en algún ámbito en especial pero bueno teniendo en consideración que es casual y semi formal podríamos regular un poquito el tema de las atomizaciones y buscarle un lugar especial para utilizarlo entonces en consideración teniendo en cuenta los puntos positivos y puntos negativos vale la pena tener esta fragancia yo pienso que está bastante si te gusta obviamente esto es francamente así si te gustan los perfumes retadores ahumados diferentes si vale la pena si conocemos a terron y queremos una versión supongamos que un terron y sin este esta note que yo denomino no como un fruto rojo menos dulcecito y quizás un poco más ahumado más acuerado si ese está un poquito más retadora no por así decirlo vamos por el cuyo en vez del terron y ahora si el terron y ya nos parece muy fuerte muy difícil muy complicado no vayamos por cuyo en porque cuyo en es como un nivel un poquitito superior en cuanto al grado de complejidad prácticamente es eso no lo puedo comparar con ningún otro perfume más que el terron y porque me parece que son prácticamente como una escala como un escalón superior en cuanto a retador en cuanto a complejo en cuanto también quizás más masculino más fuerte y terron y ya lo es pero un escalón más es también un grado diferente si queremos todo eso vamos por el cuyo si no nos podemos quedar con terron y buscar otros tipos de alternativas así que bueno gente hasta aquí ha terminado esta reseña de este nuevo lanzamiento de cuyo un lanzado el año pasado pero realmente es uno de los últimos lanzamientos de la casa de orto parisi y quería traerlos al canal porque me parece una fragancia totalmente buena siempre las fragancias de orto parisi o nasomato me parecen increíbles así que esta oportunidad se las quiero traer ustedes para que tengan otro tipo de punto de vista y de enfoque en cuanto a esta fragancia como tal y tomar una decisión así que si ustedes tienen algún tipo de comentario que hacerme sobre esta fragancia o sobre la casa en general sobre algún perfume que vaya por este mismo lado por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado el vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mi instagram en donde realizó más reseñas sin nada más que añadir gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego